Adidas es deporte, moda, música, urbe, cultura y estilo de vida. Así lo demuestra su nueva campaña, Adidas is all in. Les invito a usar los servicios de monitoreo en ruta y direccionamiento vial de Chevistar. Para quien nunca esté solo, Chevrolet, siempre contigo. Visita www.locatel.com.be y disfruta de un nuevo capítulo de Dosis de Familia. La serie en internet exclusiva de Locatel. El Estadio Bicentenario de San Juan acogió el último partido de los cuartos de final en lo que respecta a la Copa América Argentina 2011. El enfrentamiento la vino tinto ante la selección de Chile. Nosotros escuchemos a los protagonistas luego del compromiso en la zona mixta. Sí, parecía tan lejos cuando comenzó esta historia, ¿no? Ahora ya estamos acá. Es lo que buscábamos porque sabemos también que para poder soñar con un mundial pues también necesitamos estar en este orden entre los cuatro o cinco primeros del continente. Y bueno, sabemos que estamos en el buen camino. Y nos ahora queda remar un poco más, hacer que este no sea el fin de la historia, que no sea el fin de la ilusión. Y bueno, ya aseguramos estar hasta el último día acá en Argentina, ¿no? Bueno, nosotros sabemos la importancia que tiene Tomás para nosotros, para el grupo, no solo en el aspecto futbolístico, sino con lo que empuja con su ímpetu y su garra allí. Pero también esta selección se ha preparado y uno de los puntos fuertes que hemos hecho hincapié es no tener dependencia de ningún jugador porque sabemos que esto puede suceder en una eliminatoria larga como es la eliminatoria del mundial, ¿no? Entonces, una lástima y una tristeza por él porque creo que ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo y se merecía estar acá. Pero bueno, creo que el que le toque entrar pues también le sabrá dar rédito a su trabajo y creo que pondrá ahí un poquito de, o muchas ganas para que también la ausencia de Tomás no sea tan importante para nosotros. Volvieron a entrar los cambios perfectos, cada uno de los que entran siempre entra muy claro. Fuimos superiores, por ahí ellos también tuvieron sus vocaciones, pero bueno, nos llevamos la victoria, todos contentos, ahora descansar, pensar en nuestro próximo rival que es Paraguay. Y nada, hay que, como quien dice, celebrarlo, disfrutarlo, pero bueno, con calma, todavía no hemos logrado nada, nos falta. Ya miraremos los detalles del partido que tuvieron ellos hoy, el que tuvimos con ellos también, en qué nos pudimos haber equivocado, corregir y bueno, encararlo con mucho compromiso y adelante. Es un secreto, pero yo creo que la decisión la tomará el profesor, a quien poder utilizar. Como he dicho desde un principio, todos los que estamos en el banco siempre estamos preparados y bueno, para que el momento que nos toque, no hacerlo igual, sino mejor que el que está. Creo que lo disfruto mucho más que los que están jugando por la presión, es bárbara, pero esto, no sabemos las magnitudes todavía en el país, mucha gente nos dice que salen a la calle y todo, esperemos que esto sea una alegría para el pueblo venezolano y saber que esto no queda aquí y ya disfrutamos lo que tenemos que disfrutar en el Camerino y ya nos vamos pensando en la responsabilidad que tenemos ahora. Sabíamos que el 1 a 0 no iba a ser ventaja, sabíamos las individualidades de Chile, siempre quisimos pararnos bien. Bueno, yo, tuvieron varias oportunidades de marcar las pelotas del palo, mismo Renni que tapó y después, bueno, esa expulsión creo que nos dio ese respiro también como para meter al tercero y bueno, no se dio, pero nos vamos contentos. ¿Fresarse otra vez a Paraguay, cómo verlo? Hay que estudiar al rival, obviamente ellos no van a estudiar a nosotros, por ahí que no nos pase lo de eliminatorias pasadas, donde cuando repites te estudia el rival y tenemos que salirle con otra cosa, obviamente se va a estudiar, vamos a ver cómo fue el partido anterior donde sacamos el 3 a 3 y minimizar los errores que por ahí fue a pelota parada. Sí, creo que cada uno. Así marque César, que el pegue un puntazo afuera no me importa, que ganemos lo que nos está interesando a nosotros y creo que lo estamos haciendo de la mejor forma. Uno se siente orgulloso de cada uno de estos muchachos, del cuerpo técnico que ha hecho un trabajo creo que increíble y esto pasa por lo físico, el equipo sigue mostrando en lo físico que está a punto. Los nuevos Sony Internet TV permiten conectarse a las redes sociales, Skype, Facebook, Twitter, además de YouTube. Sony, reinventamos la televisión. Hacemos una pausa, pero ustedes no se muevan, nosotros les seguiremos presentando toda la actualidad de la Vinotinto en la Copa América Argentina 2011.